Hola. Muy pero que muy buenas. En el día de hoy, vamos a verla cuál es para mí la mejor solución para subir muchos archivos de audio a YouTube, siempre y cuando no te importe que la portada sea fea. Yo, en realidad, lo uso para detectar si un video puede ser susceptible de ser bloqueado por derechos de copyright. Por ejemplo, soy también DJ, y para preparar mi set, excluyo los temas con copyright que bloquean videos completamente o en algún lugar del mundo. ¡Vamos allá! Pues yo uso un programa que es muy barato o totalmente gratis si usas la versión con anuncios. La página web con más info y desde donde descargar es esta. Se llama Super. Aunque Windows diga lo contrario, está libre de virus, según Virus Total Scan. Clic en Setup File Installer para comenzar la descarga en su versión gratuita. En la misma página, puedes comprar la versión sin anuncios por poco dinero y para siempre. La instalación ni la comento, pues es fácil y rápido, como la de cualquier otro programa. Cuando tengáis este conversor, lo abrís. Ahora, atención, porque no con todas las configuraciones funciona. Y sin este truco, os tardará muchísimo en convertir a video los audios, que es básicamente lo que necesitamos. Lo primero es cargar los audios necesarios. Arrastrando, por ejemplo. Por cierto, que de paso os lleváis unos de los mejores programas para convertir de un formato a otro, es una joyita este super, muy recomendable. Vamos a cambiar el bitrate. Ya que el video nos importa un carajo, lo pondremos al mínimo para que la tarea se realice antes. Y los frames a 1, como no aparece directamente, lo pondremos manualmente usando la función More. En la sección de audio, para no recodificar y ahorrar esfuerzo, lo pondremos en Stream Copy. También es lo más rápido. Lo demás lo dejamos como está. Para que comience la magia, hacemos clic en Encode. Esperamos lo que toque, y luego os quedará un archivo de audio con una portada en la que figura que no hay video. Es lo más rápido que he encontrado para subir muchos archivos de audio a YouTube. La portada es fea, pero sí es para comprobar derechos de autor. Es lo mejor. ¡Por favor! No olvide comentar y dejar un buen me gusta. Muchas gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.